Miro y yo nos hemos venido a Estambul con toda la familia. Os vamos a enseñar cuál es nuestro día a día en el apartamento. Ya veréis, vas a disfrutar con nosotros. Una de las cosas más típicas en Estambul es venir a desayunar este tipo de lugares. Aquí nos servirán zumo natural de naranja por tan solo 3 liras. Cada mañana, durante la semana que nos alojamos en Estambul, acudíamos a comprar el desayuno para compartirlos todos juntos en familia, tal y como hacemos los fines de semana en nuestra casa. Así vivimos el concepto O'Leave It From que ha inventado OnlyAppalmers, que consiste en ser locales en cualquier lugar del mundo y siempre con nuestros seres más queridos. ¿Os animáis a hacerlo vosotros también? ¡Suscríbete al canal!